¿Cómo puede alterar el calor nuestra salud vascular? Se vienen estos días calurosos. Decíamos con Jaime, bueno, va a empezar a subir la temperatura cerca del fin de semana. Por fin parece que estalla el verano, pero también hay que tener una cantidad de cuidados para la población en general, pero sobre todo para aquellos que ya son pacientes cardíacos. Y vamos a ver cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta con el médico cardiólogo, coordinador de la unidad cardiológica del SMI. Estamos con Fernando Kuster en el móvil de desayunos enfermales. Doctor, bienvenido, muchas gracias por recibirnos. Buenos días a ustedes, muchas gracias por estar visitándome aquí. Kuster, cuéntenos entonces, se aproximan estas olas de calor también que empiezan a diagnosticar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, realmente esta época del año tenemos muchas cosas, ¿no? Las fiestas, tenemos cosas que no hacemos durante el año, mayor ingestas, más exposición a temperaturas altas, como tú bien lo has dicho. Y así también, aquellos que no hacen actividad física, quieren hacer todo en esta época. Claro, o sea que, decíamos, las despedidas, las fiestas, ayuda a que de repente la alimentación, el alcohol, no sea el que tenemos siempre. Además de decir, bueno, pero llega el verano, todo esto lo tengo que bajar, salir a altas temperaturas, hacer deporte, y todo esto en realidad quizás en el peor momento. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, tenerlo en cuenta esto que tú estás diciendo, digo, sobre todo hay el grupo que no tiene idea cómo es su situación cardiovascular, no conoce los factores de riesgo cardiovascular que tiene y no hacen actividad física. Hay otros grupos que sí, ya conocen si tienen una enfermedad cardiovascular, cómo es su situación clínica. Eso es un grupo que evidentemente, pensamos que ya está controlado por su médico, tiene una evaluación cuánta actividad física puede hacer. En general, se les dice que oigan a su cuerpo, no se expongan a situaciones extremas, así preservamos la salud. Eso es muy importante porque en esta temporada de maratones, muchas veces justamente lo que usted decía, se pretende hacer todo junto lo que no se hizo y lo que el cuerpo no le responde a uno, con consecuencias que hemos visto que en muchos casos han sido trágicas. O sea, ¿usted aconseja el acercarse al médico y hacer una especie de chequeo previo para saber hasta dónde uno puede hacer deporte, saber si puede correr? Digo, capaz que, yo sé que no puedo correr y entonces me tengo que conformar con caminar, aunque sea, que es lo que corresponde cuando uno no está habituado al ejercicio físico. Estoy hablando con Clara, ¿no? Sí, señor. Buenos días, Clara. Un gusto. Soy Fernando Custia, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Sí, así es, Clara. Yo diría que el consejo es del de todo el año y ponerle énfasis ahora. Eventualmente cuando alguien planifica sus vacaciones y va al exterior, sabe que tiene que tener una cobertura y todo eso. Cuando hacemos, estamos en nuestro país, no tenemos idea muy clara qué cobertura tenemos, hay que consultar al prestador de salud que les tiene y, como bien has dicho, Clara, es necesario tener una evaluación con tu médico tratante. Las enfermedades cardiovasculares tienen una prevalencia tan grande que no es solo para los cardiólogos, es para todos los médicos que tienen que tenerla presente, ¿no? Y todo el servicio de salud. Bien. ¿Cuál era tu pregunta, Clara? Disculpe. No, justamente el tema de eso que usted acaba de decir, el tema de hacer la consulta previa, porque seguramente uno puede estar confiado en ser capaz de correr dos kilómetros y saber que, bueno, uno no está en condiciones de hacerlo, porque no está habituado en el resto del año de tener una actividad física constante y regular. Claro, claro. La actividad física es muy importante y sobre todo la regularidad. Exacto. Lo espontáneo, por ejemplo, los famosos patifútbol, que no se hacen actividad física en toda la semana y se va a entregar toda la actividad en un fin de semana, pueden existir problemas. Y la evaluación es necesaria y en esta época del año también. Doctor, ¿cuáles son los grupos más vulnerables al calor? Bueno, buena pregunta. Aquellos que ya tienen una enfermedad cardiovascular y están tomando medicación, por ejemplo, los hipertensos que están tomando medicación en la exposición del calor, los controles de presión arterial, tenemos que recomendarle al paciente que se haga evaluaciones, cada vez se prodiga más el autocontrol con aparatos automáticos que están validados o el control por otros. Hay que ajustar probablemente la medicación de acuerdo a las recomendaciones médicas, tanto que en algunas situaciones gran bochorno de calor, algún medicamento que es muy vasoactivo, me estoy refiriendo concretamente a los vasodilatadores, habría que suspenderlo momentáneamente, no quede que nunca más lo tomo. A veces hay que tener cuidado con lo que le dice al paciente porque caza para sí lo que mal entiende o quiere. Y el tema de la ingesta de agua y de líquidos, doctor, porque a veces hay como que dos posiciones, o la gente que se va del otro lado y termina tomando 3 y 4 litros de agua por día porque es lo que se recomienda, y hay gente que dice, no, no, yo cuando tengo sed es el cuerpo que me va diciendo, y allí uno como que nunca sabe a quién hacerle caso. Jaime, en esta época del año, más que en ninguna, es necesario los que hacen con regularidad la caminata, convendría ir con una ingesta para esa caminata, incluso si la tienen en cada mano, hace movimientos con los brazos, hace una articulación de todo el movimiento que es mucho mejor, y la ingesta durante la caminata, lo que quiera tomar, es bueno. Bueno, así también empezar a hacer una actividad física totalmente a ayunas, no es bueno, convendría hacer un aporte de frutas o de jugos, si son naturales exprimidos sería lo ideal, para conservar las vitaminas y todo eso, pero sí, hay que tomar ingestas y no estar en ayunas completo. Doctor, ¿qué pasa con los cambios bruscos de temperatura, ya sea porque uno está con un aire acondicionado muy frío y luego sale a la ola de calor, o en la playa mismo el ingreso al agua fría? Sí, qué campaneo de temas importantes. La exposición a cambios bruscos de temperatura nunca son buenos, pero sí, hay que adecuarse a las horas adecuadas para ir a la playa y así también protegerse y buscar la sombra. Y las exposiciones a cambios bruscos de temperatura, por ejemplo el zambullirse, eso sí, es bueno, pero también conviene aclimatar el cuerpo y es más saludable. Bien, Fernando Custer, muchísimas gracias por este móvil. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué pasa bien? Por toda la información. Muchas gracias. Los saludos a ustedes, hasta luego. Hasta luego, buena jornada. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana antes de irnos, como siempre tenemos...